Y yo también, el amor es mutuo, te queremos mucho, no, de verdad, muchas gracias México por todo ese afecto y por todo ese cariño, Alejandra, mi querida Alejandra, quiero agradecerle, quiero agradecerle lo que hizo en el tema, yo cuando compuse el tema yo estaba pensando en ella, dijo Alejandra, tiene que venir, tiene que venir, tiene que venir a cantar este tema, yo te agradezco, y vino señores, vino, que me des chance, que tú has hecho un tema maravilloso como muchos en toda tu carrera, pero para mí es un honor y me divierto y me la gozo y ahorita van a cantar todos conmigo, ¿qué les parece? Sí, con los dos, qué belleza, qué bonita noche. Tú me das la cosa que yo quiero cuando menos me lo espero y tú me das la cosa que yo el aire que respiro, tú serás lo que tanto buscaba y yo creía que no existía y tú vendrás robándome la vida pa' fundirla con la tuya y qué será de mí cuando en tus brazos yo descubra que tú serás el cielo que jamás podré tocar, es imposible ya lo sé, abrázame. Tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería y tú me das la vida en un instante tú serás la historia más bonita la que nunca se me olvida y tú vendrás entregando tu vida amada siente con la mía y que sea de mí cuando en tus besos yo entendía que tú serás serás el cielo que jamás podré tocar. Es imposible ya lo sé, abrázame. Es imposible ya lo sé, abrázame. Es imposible ya lo sé, abrázame. Por pensárselo en mí, por no darte más de lo que te da Por amarme simplemente, no me olvidas hacer lo que no puedo hacer Si tú puedes, si quieres, olvídame Y eso será, este cielo que jamás podré tocar Pero es imposible, ya lo sé, que tan solo tú verás Será, la vida que yo siempre quise para mí Pero es imposible, ya lo sé, que tan solo tú serás Si eres imposible, ya lo sé Perdóname Perdóname ¡Bravo! Te amo, Franco Sigue escribiendo esas palabras, por favor Gracias, México Es una maravilla, señores Muchas gracias, Alejandra Me prendo y luego me tiro ¡Gracias!